¡Muchos de calidad! ¡Tira! ¡Fuego! ¡Gol! Como nos dice Alex Lindoro Se estaría yendo a las tribunas O sea, su queja es la disparidad de criterios Muy claro, ¿no? Dice una jugada aquí Y la otra allá y marcación diferente No estoy de acuerdo con el Tuca Yo tampoco No he visto una disparidad de criterios La primera tal vez la barrida En la mitad de la cancha, acordate Que se le barren al pibe ¿Ya le dijo de todo? ¿Ya le dijo de todo? Y después ya se va muy sonriente Pero lo insultó ¿En dónde está lo necio de mi parte? No hay falta, ¿eh? No hay falta en esta, Damián Álvarez Esta tiene que terminar en goles y ¡es gol! ¡Gol! En salida, le quitan la pelota No hay falta Define al poste más lejano Del arquero Hernández Tigres se acerca en el marcador Dejas buscando al frente El rebote Sendeja Sigue, ¿no? Ya se la robaron La va a tener el Chaca Rodríguez La puede tirar larga Ahí con Tigres Baja al Chaca Entrada por detrás Y el árbitro no lo duda Ni un instante ¿Sí? Baja al Chaca Rodríguez ¿Io? Baja al Chaca Rodríguez ¡Baja al Chaca Rodríguez Baja nel chá